Codesa nos acompaña esta mañana en la revista, la doctora Jenny Cladera. Buenos días, bienvenida. Estábamos escuchando el pronunciamiento de algunos trabajadores. Hoy salen en marcha. Hay cientos de personas que necesitan una atención urgente, pacientes que necesitan ser atendidos en distintos hospitales y también en la Caja Nacional de Salud. Bueno, primeramente, saludar al pueblo cochabambino, darte a ti los muy buenos días. Gracias. Efectivamente, el pueblo boliviano necesita una atención médica de calidad y también necesita un sistema nacional de salud que responda plenamente a todas sus demandas. Es por eso que nosotros hemos emprendido esta lucha en defensa de una salud digna para el pueblo boliviano. Eso, primeramente, quiero dejarlo claramente establecido, Marcela. Pero lo que nos extraña a nosotros es que la dirigencia de la Central Obrera Departamental, en este caso, y la Central Obrera Boliviana a nivel nacional, esté incitando a los trabajadores a marchar por pedirle a los médicos que cesen en sus demandas de defensa de la salud del pueblo boliviano. Cuando más bien ellos, nosotros entendemos, deberían de marchar por pedirle más bien al gobierno que resuelva rápidamente este conflicto, toda vez que la Constitución es clara en este sentido y lo que plantea la Constitución es que la primera responsabilidad del Estado es darle una salud de calidad a la población. Por lo tanto, también la sentencia constitucional también es clara y dice que los responsables de resolver el conflicto médico, suscitado ya hace más de 40 días, es primordialmente el Estado a través de su primera autoridad, que es la ministra de Salud. Por lo tanto, esta sentencia constitucional que ha salido hace unas semanas atrás, primero que nos otorga a nosotros los médicos el derecho, reconoce nuestro derecho a la huelga, a la marcha y a la protesta, pero también conmina directamente a la ministra de Salud a que se siente inmediatamente a resolver este conflicto. Hay que dejar bien claramente establecido esto. Pero por otro lado también queremos decirle fraternalmente a los trabajadores y a su dirigencia, al margen de que tengan una filiación política, de que ahora se encuentren como candidatos o se encuentren haciendo campaña política para el gobierno, decirles a ellos fraternalmente que deberían buscar espacios, espacios de diálogo, espacios de información, donde todos los trabajadores podamos intercambiar información. Nosotros somos también trabajadores de la salud, los profesionales también somos trabajadores y creo que el escenario propicio debería ser ese, el escenario del diálogo y del consenso entre trabajadores. Y justamente hoy salen a las calles, la COD y los Fabriles. ¿Ustedes no temen enfrentamientos porque ustedes también van a salir en marcha esta jornada? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque las personas que nos dedicamos al trabajo, los profesionales que lo único que buscamos es cumplir de manera adecuada con nuestro deber, por supuesto que tenemos temor a un enfrentamiento físico. No le tenemos temor al enfrentamiento de las ideas. La confrontación de ideas es el único escenario posible en un sistema democrático y es por ello que le vamos a decir a la población que hemos resuelto el día de ayer en asamblea del CODESA suspender nuestra marcha por las calles. La vamos a suspender precisamente en una demostración de que nosotros no nos vamos a dejar arrastrar hacia un escenario de la confrontación física. Porque ¿cómo podríamos nosotros enfrentarnos con nuestros padres y nuestras madres si nosotros somos hijos de ese pueblo trabajador? Y por eso es que tenemos el deber supremo como profesionales de defender el patrimonio de la Caja Nacional. Doctora, la premisa de los médicos es salvar vidas. Hoy priorizan ustedes sus demandas, pero ¿cuándo se soluciona este problema? Nosotros tenemos la mejor predisposición. Tenemos cuatro demandas concretas que todas van dirigidas y cuyo único supremo objetivo es mejorar la calidad del Sistema Nacional de Salud. La primera demanda es garantizar la meritocracia dentro del sistema de salud. Es decir, que la población reciba una atención de calidad a través del ingreso de los mejores profesionales por medio de un concurso de méritos y examen de competencia. ¿Quién puede estar en contra de la meritocracia? Yo creo que nadie. En segundo lugar, estamos protegiendo al pedir la abrogación 1189, que es la ley de crecimiento y desarrollo de la Caja Nacional. Por supuesto que nosotros queremos desarrollo y crecimiento. Le decimos que sí a esa propuesta. Pero donde sí no estamos de acuerdo es que a través de esta propuesta tan noble y tan necesaria se engañe a los afiliados y se pretenda abrir las puertas de par en par para la corrupción y lo que es peor, se permita al gobierno echarle mano a los recursos de los trabajadores. Se deteriora la salud de los huelguistas. Ya pasaron 40 días de este conflicto que parece sin solución. ¿Se están debilitando justamente las movilizaciones de los galenos? Así es, nos preocupa mucho Marcela. Nosotros tenemos hoy por hoy a nivel nacional ya en ocho departamentos de nuestro país tenemos a colegas, no solamente médicos, enfermeras, odontólogos, nutricionistas, bioquímicos que están hoy por hoy defendiendo la salud del pueblo boliviano y su patrimonio, que es la Caja Nacional de Salud. Por eso es que nos preocupa que no se dé una respuesta pronta de parte del gobierno que es, vuelvo y repito, el que tiene el deber, porque son servidores públicos, porque nosotros con nuestro trabajo y nuestros impuestos les pagamos a ellos, a los ministros, a la ministra de salud para que cumpla su deber sagrado y pueda dar respuesta a todas y cada una de las problemáticas que surgen en el sector. Bueno, hoy marchan los fabriles, han asegurado que van a terminar su marcha en la plaza 14 de septiembre, pero también podrían llegar hasta la Caja Nacional de Salud. ¿No temen por sus compañeros, los huelguistas que están en este lugar? Por supuesto que sí. Por eso es que nosotros aprovechamos este medio de comunicación y todos los medios de comunicación para convocar fraternalmente al gobierno a que nos ofrezca las garantías para que podamos ejercer en democracia nuestro justo derecho a la huelga y a la protesta. Podrían dialogar con la ministra de salud. Pero por supuesto nosotros... Pero si era una interlocutora no válida para ustedes. Yo creo, y esa es una concesión que nosotros vamos a hacer, en una demostración de que realmente somos los primeros interesados en resolver este conflicto. Nosotros hemos recibido hace unos días atrás una invitación, felizmente, porque después de la última ruptura hubo un silencio total por parte del gobierno, desobedeciendo lo que manda la Constitución y lo que manda la sentencia constitucional, felizmente nos han hecho llegar la carta de invitación donde dicen que, digamos, día, hora y lugar para resolver y debatir y entrar en el diálogo. Nosotros les hemos respondido de que es necesario que ellos planteen por escrito su propuesta para llegar ya con algo avanzado a esa mesa de diálogo y no nos empantanemos y realmente sea un diálogo y no un encuentro de sordos y de mudos. Entonces, por lo tanto, le hemos exigido al Ministerio de Salud que ellos nos presenten su propuesta por escrito, pero tenemos dos condiciones. Aceptamos a la interlocutora no válida, que la habíamos declarado así a la ministra, estamos en la disposición de hacer esa concesión, pero con dos condiciones. Fundamentalmente, que exista en esa mesa de diálogo, en ese escenario, un mediador que podría ser la Iglesia Católica o otro vocero del gobierno, otro ministro, que ellos dispongan, que el gobierno disponga. Y la otra condición, sí, a la cual nosotros no vamos a renunciar es que, en primer lugar, se produzca la destitución del gerente general de la Caja Nacional de Salud, el señor Juan Carlos Meneses, una persona sobre la cual pesan muchas denuncias de corrupción y hay evidencia ya de un mal manejo administrativo dentro de la Caja Nacional. Esas son las condiciones bajo las cuales nosotros vamos a ingresar, pero consideramos importante que la población sepa, conozca y los trabajadores, fundamentalmente, de la Caja Nacional de Salud se informen, los afiliados, los asegurados. Esta lucha que hemos emprendido es para proteger la Caja Nacional, para proteger ese patrimonio, es lo poco que le queda ya al pueblo trabajador y, por otro lado, otras dos demandas más, que es la inclusión justa, la inclusión, además, como derecho humano fundamental de que nuestros colegas del sector público tengan todos sus derechos laborales y beneficios sociales y puedan ingresar a la Ley General del Trabajo. Y, finalmente, y esta es una demanda grandiosa, muy importante, desde el punto de vista moral, ideológico para nosotros, es que se declare sector estratégico al Sistema Nacional de Salud. Esto quiere decir, Marcela, que la salud debe ser de primordial importancia para el Estado. Esto quiere decir que el Estado debe invertir un presupuesto suficiente y adecuado para cumplir con todas las demandas del sistema. Gracias, doctora, por habernos acompañado esta mañana en la red.